¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Conciencia Elevada. Espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien. De verdad, se los deseo de todo corazón. Yo me encuentro de maravilla, sobre todo porque ya estoy tomando este video. Ya tenía muchísimo tiempo queriéndolo hacer realmente. De verdad, te pido que te quedes hasta el final porque sé que al menos una pequeña parte o alguna parte de esta información te va a servir, te va a ser muy útil. Me siento realmente contenta. Y bueno, esta es la tercera vez que lo intento. Porque anteriormente tuve algunas interrupciones. Tocaron a mi puerta y por ahí una llamada que entró me hizo salirme del tema. Pero aquí voy de nuevo. Espero que también se esté escuchando bien. Tengo un nuevo micrófono. Voy a ser un poquito más espontánea, ya no tan metódica como lo he tratado de hacer en otros videos para que fuese bien entendible el tema a tratar. Pero el día de hoy voy a hacer espontánea. Seré un poquito más yo. Me gusta sí ser seria. Tomar las cosas con seriedad y bueno, entre más calmado el ser, pues mejor, ¿no? Pero también soy ser humano y también me gusta expresarme de una manera un poquito más extrovertida, ¿no? Y bueno, pues voy a tomar el tema. Esto es respecto a las personas que intentan, bueno, pues dañar tu autoestima, dañar tu ser, que siempre están ahí en las redes sociales tirándote, ¿no? Este, pues cosas negativas para hacerte sentir mal. Y lo quiero tomar porque desde hace tiempo me he dado respecto a la conciencia colectiva de todos. Me he dado cuenta que ya varios compañeros en sus propios canales de YouTube han tomado este tema al respecto. Me encanta muchísimo escucharles decir que no le demos importancia, que no le demos valor a todos esos comentarios negativos, que los pasemos de largo, porque si tú les prestas atención, lo único que estás haciendo es crecer esta energía y por tanto, pues darles poder, ¿no? Es muy cierto. También por ahí otra chica que sigo mucho, es una brujita de España. Bueno, creo que es de España, Alturias, Alturias. Por ahí no sé bien, no le quiero cambiar de residencia. Ella se llama Alana, por si alguien quiere saber acerca de plantas, más adelantito tomar el tema acerca de las brujas, los brujos, los magos, los chamanes. Y les voy a decir el punto del por qué voy a tomar este tema, ¿verdad? Alana comentaba que por ahí uno de sus seguidores le hizo sentir mal respecto a un comentario que le realizó en una de sus redes sociales. No miré el comentario, pero ella menciona que pues es humana, ¿no? Y que a pesar de que está en un camino espiritual, de cierta manera sí le hizo sentir mal, sí la hizo sentir incómoda y la deprimió hasta cierto punto, ¿no? En otro de los canales que también sigo, portales canalizados, que le envío muchísimos, muchísimos saludos a Manuel Elohim. De corazón, namasté Manuel, Manuel Elohim. Lo aprecio muchísimo, he tenido la oportunidad de comentar con él acerca de mi propio canal. Me hizo la sugerencia que no era necesario que borrara los videos anteriores, sino que simplemente le diera un pequeño giro a mi canal, ya que yo desde un principio tenía la intención de hacerlo espiritual, pero como estaba más basada en lo que era el deporte, vaya que lo inicié como deporte, pero la intención siempre había sido hacerlo espiritual. Y a él se lo comenté de manera personal en Instagram y me ayudó, me aconsejó y por eso Manuel, mi estima, de verdad, él también en uno de sus videos en portales canalizados, por si alguien por ahí quiere seguir su canal, muy bueno. Ya les contaré el por qué llegué ahí, también es uno de los temas posteriores, déjenme aquí lo subrayo. El por qué llegué a portales canalizados. Este, él en uno de sus videos comenta que una persona, uno de sus seguidores o alguien que miró su video en YouTube, le comentó que algo sobre que no creía en él, que no era lo correcto, que no estaba bien, que estaba equivocado y así, ¿no? Entonces dice, dice Manuel que, Manuel Elohim, comenta, dice, y lo dijo de una manera muy, muy respetuosa, muy serio, como este se le caracteriza a él, dice, si no me quieres seguir, si no te vibras, vibras en este, en esta información, simplemente no veas mi canal, te invito a seguir, y este, me da risa porque fue algo que, que realicé en estos días anteriores, les platico. Este tipo de personas que, que quieren pues bajarte la autoestima, por ahí supe también que, que a un YouTuber, este si no lo, no sé quién sea, a lo mejor ustedes captan el, de quién esté yo hablando, es un YouTuber que aparentemente estaba gordito, y ahí los seguidores, pues los comentarios, ¿no? le hicieron saber que, que su aspecto físico no era, no era el más propio, según no sé quién. Y bueno, pues que al parecer, este, le habían afectado tanto estos comentarios, que el chico entró en depresión, y, pues, se dejó de subir sus, sus, videos, realmente no sé, no sé qué tipo de contenido haya estado manejando el chico, pero, o sea, la gravedad de lo que algunas personas pueden hacer con otra, pueden afectar realmente a, a gran escala, en la autoestima, y la vida personal de, de alguien que intenta hacer un buen trabajo. Digo, porque si este chico, un ejemplo, estaba bien, estaba subiendo, videos, no sé, relacionados con cómo arreglar tu auto, no sé, alguna cosa, ¿no? Comida. Entonces, él trata de aportar algo, algo a la comunidad, y ustedes no saben lo difícil que es estar de este otro lado de la, de la pantalla. Suena fácil, parece ser algo sencillo, el, el, y tratar de informar acerca de tu contenido, de lo que tú quieres dar, y, y que llegue alguien a juzgarte, a querer sentirse superior a ti. Y, no quiero decir que, con esto de que uno sea mayor que alguien más, no, este, hay que poner los pies bien sobre la tierra, y saber que siempre va a haber gente que, de alguna manera, tenga menor conocimiento que uno, y también gente que, existe gente que tenga mayor conocimiento que uno. El conocimiento es, es, es sumamente extenso. Yo puedo ahorita estar hablando de espiritualidad, y, y hay alguien, un científico que sabe muchísimo, y que tiene una maestría y un doctorado, este, contradecirme y decirme a mí, tonta, porque, porque yo hablo de temas espirituales. Entonces, pero, este, creo que la persona, y lo voy a decir así, la persona que realmente está mal, es la persona que le dice a la otra persona que está mal, porque intenta, intenta, pues, dañarlo, ¿no? Intenta decirle que tú sabes menos y cosas así. Y voy a decir los ejemplos, no me gusta mucho hablar acerca de mi vida personal, tampoco es lo más correcto, pero voy a decir unos ejemplos, ya que cabe al caso, y espero que a ti te sirva, que veas este video hasta el final. Ahorita se me cortó, voy a ver, a ver cómo los puedo unir. Este, no soy muy experta haciendo todas estas, este, cosas tecnológicas, pero vamos a ver cómo queda el video. Y te digo, ve el video hasta el final, por favor, porque sé que de, que de alguna manera esto te va a ser útil. Y, bueno, hace mucho tiempo tuve, tuve un conflicto con una persona. No recuerdo bien cómo sucedieron las cosas, pero su vehículo estaba estacionado en el, en el frente de, de donde era mi vivienda en ese momento, donde, donde radicaba en ese, en ese momento. Te estoy hablando de hace aproximadamente cinco años, me parece. Obviamente, en aquel tiempo yo era otra persona, y cuando yo me di cuenta que esta persona me estaba atacando, creo que días posteriores me llegó una demanda, una demanda judicial, en donde se expresaba que, que yo le había dañado el vehículo a esta persona. Y, ahí estaba fuera de, de donde yo vivía, sí. Pero, en fin, no quiero extender mucho, ni quiero recordar tanto al respecto, no vale la pena hacerlo. Pero, al final de cuentas, este, en aquel tiempo yo tenía una, una relación, no muy seria, pero, pues, sí, formaba parte de mi vida esta persona. Y él accedió a, a que se le pagaran los daños a, a la persona que me estaba demandando. Y, ahorita me da muchísima risa, pero en aquel tiempo sí me dio mucha cólera, mucho coraje, porque yo decía, ¿cómo voy a pagar algo que yo no hice? Este, el, el pagarlo es, es darle la razón. Y, pero, de cierta manera, se evita unos problemas también. El dinero va y viene. Yo amo muchísimo el dinero que tengo en mis manos, pero cuando es mío, sé que va a regresar. Así de que, de que, bueno, el conflicto sucedió. Al final de cuentas, a esta persona se le pagaron los daños. Y, todo terminó allí, ¿no? Yo esperé ya nunca jamás volverme a topar con esta persona. A vuelta de cinco años, resulta que recientemente, y yo no miré el comentario, pero me lo hicieron saber algunas amistades que, que lo vieron. Decía que, bueno, ya saben, ¿no? Yo me publicito, yo hago mis terapias, este, he estudiado mucho psicología. No tengo una certificación, y lo, lo repito y lo recalco. Yo he estudiado de manera autónoma. A mí me gusta mucho tomar un libro y, este, enseñarme. Me gusta ser autodidacta. Y, este, he estudiado, vaya, que psicología, que lo que he estudiado acerca de Reiki, mis terapias, acerca de, de la, de la piel, de los órganos, un poco de espiritualidad. Todos estos detallitos sí tengo una certificación. Pero, esto ha venido siendo más reciente. Hablaba ya en otro video que mi, mi despertar espiritual fue, eh, así completo. Fue hace unos dos años. Y, y entonces, el, a estar hablando de hace cinco años, el referirme a una persona que ya no existe, y me refiero a mí misma, a Artemisa. Ya, esa persona ya no existe. Ya, ya todo cambió. Ya es, es otro, otro, otro mundo, otra conciencia más elevada. Y, y aún así, agradezco y valoro lo que fui en aquel tiempo. Este, si yo no hubiese sido la niña, la adolescente, la, la madre que fui en aquel tiempo, no sería el ser que soy ahora. Entonces, por eso no rechazo mi, mi pasado. Pero, ya no existe. Entonces, esta persona trata de, de humillarme, me parece, o, o de ofenderme, no sé. Haciéndole saber al mundo que tuvimos un conflicto. Un conflicto que llegó a términos judiciales. Y, queriendo decir, pues, que yo era, pues, de cierta manera agresiva, y que no sé. Y, y dice que nada de lo que estoy comentando acerca de la espiritualidad es real. Bien, pues, me da muchísima risa ese comentario. Y lo tomo, ni para darle poder ni nada, sino es como un ejemplo que espero que a ti te sirva. De cómo muchas personas que nos conocieron en el pasado, piensan o tienen el concepto de que seguimos siendo esa persona, ¿no? Bueno, en el pasado hemos cometido muchísimos errores, muchísimos. En el preescolar tuve una riña con una niña. Nos llevó a la, a la dirección. Pero le estoy hablando del preescolar, vaya. Ya no soy la niña del preescolar. Ya aprendí a escribir las vocales, a hacer multiplicaciones. Digo, pasé un grado escolar y otro grado de, de secundaria. Y luego el, el, este, el medio superior. O sea, todo eso, a lo que quiero decir es de que cuando alguien te juzga por algo que fuiste en el pasado y con eso trata de humillarte, tú no le des poder. No le des, este, el valor a esta persona que trata de humillarte por algo que ya pasó. Pon los pies en la tierra y date cuenta de lo que eres ahora. Ahora, siempre, este, todo esto de la meditación y la espiritualidad es avanzar, no retroceder. Si algo tienes que tomar del pasado, que te sirva un ejemplo, cualquier cosa que hayas vivido en el pasado, agárralo, tómalo, esa vivencia y aplícala en el presente. Pero que sea bueno, no te vayas a utilizar cosas negativas, ¿verdad? Y luego después me sucede que otra persona me dice, me comenta, yo estoy haciendo temas espirituales en todas mis redes, este, todo lo, todo el conocimiento que me llega y todo lo poquito que yo puedo aportar lo hago en mis redes sociales. Entonces, por ahí nace una persona, creo que un poco experta, se hizo llamar y me dice que, pues que estaba incorrecto, estaba errónea mi información. Me hace saber ahí por sus propias palabras que es una persona que ya lleva, creo que comenta por ahí que siete años estudiando y contando, le puso. Y bueno, pues yo agradezco mucho que existan seres tan, tan, este, tan preparados y que, y que tengan tanto conocimiento. Pero no estoy tratando de hablar de esa persona, quiero hablar de mi persona y quiero hablar del, del, del ejemplo que tú puedes tomar con este, con este hecho. Miren chicos, yo actualmente sé manejar, es un ejemplo, ¿verdad? No tiene nada que ver con espiritualidad, pero es un ejemplo. Yo actualmente sé manejar vehículos, este, automático, este, semiautomático y estándar. Yo inicié en un vehículo estándar, pero estoy hablando que creo que inicié en el 2008 a manejar. Una relación, el padre de mis hijos fue quien me enseñó a manejar. Se lo agradezco, bendiciones. Y bueno, él me enseñó a su modo, yo aprendí, he manejado, he también tenido, no sé, en algún momento me le subí a una banqueta, en algún momento quizás conducía a alta velocidad, en algún momento le di un golpe al vehículo, sí, he sufrido accidentes, tanto como conductor, como así no, bueno, en fin. Actualmente sé manejar. Después aprendí, después de aprender a manejar el estándar, aprendí a manejar el automático. Para mí era muchísimo, muy difícil manejar el automático porque me hacía falta un pedal. Y bueno, para no hacerla larga, aprendí a manejar y ahorita me siento capaz de enseñar a alguien a manejar. Tengo una amiga a quien envío muchísimos saludos, Esmeralda, Esmeralda Salamanca. Te quiero mucho, amiga. Y yo me he ofrecido varias veces, aunque ella tiene a su esposo y a su hijo que le pueden enseñar a manejar, pero pues ellos se encuentran siempre ocupados. Y yo le he dicho, amiga, en el momento en el que tú ocupes ayuda, yo te enseño a manejar. Y con esto quiero dar el ejemplo. Yo no me he certificado en una escuela para dar clases de manejo. Jamás, jamás. Yo sé manejar, pero yo no me puedo comparar con una persona que está ya certificada como instructor de conductor vial, ¿no? Pero más sin embargo, puedo yo darle clases de manejo a una persona. No sé, iniciaría yo con que mira, quizás le muestre el vehículo, que no tenga miedo, que respire. Esos serían mis primeros clases de manejo. Le diría yo, este es el freno de mano, mira que tiene tres pedales, este funciona como tal, este otro funciona para acelerar. Tienes cambios de mano, en todo caso de que fuera un estándar. Esta es la primera velocidad, la segunda, así se cambia. Todo antes de prender un vehículo. O sea, le enseñaría la teoría. Después, para iniciar una práctica, lo primerito que yo le enseñaría sería prender el vehículo, ¿no? Con el pie en el clutch y luego después en el freno y a darle la vuelta, este, ya en neutral. Y verdad, este, yo le enseñaría lo que yo sé. Yo creo que sería un poquito ilógico que llegase un conductor experto, no sé, un corredor de la Fórmula 1 y me dijese a mí, estás mal, no es tu manera correcta de enseñar, tú no lo estás haciendo bien y que todavía te quiera hacer sentir tonto, ¿no? O que te lo exprese públicamente, o sea, que ni siquiera te lo diga de cara, sino que te lo exprese públicamente y te diga, yo aquí bien contenta, ¿no? Una foto con mi amiga Esmeralda y una foto así de que, uh, yo enseñándole una selfie, enseñándole a manejar a mi mejor amiga, así me imagino que sería la publicación. Y que llegue alguien que crea ser superior a mí y me diga, ¿quién eres tú para enseñar a manejar? Tú no sabes manejar. Yo llevo tantos años, este, como experto conduciendo, o soy un corredor de la Fórmula 1 y yo sé manejar y tú no eres quién para enseñar a manejar, bla, bla, bla. Es irónico que este tipo de acciones sucedan. Mi primera acción fue darme risa. Si este comentario me hubiera llegado hace 5 años, 10 años, sí me hubiera dado para abajo. Quizás me hubiera hecho que yo ya no volviera a subir ningún video, que yo ya no tratara de hablar acerca del tema que estoy tratando de darles a todos ustedes, mi conocimiento, el pequeño conocimiento que yo tengo que trato de expresar a todos ustedes porque sé que hay personas que quizás saben un poquito menos de lo que yo sé y les va a servir. Entonces, este, se me ocurre meterme en una de sus redes sociales, digo, para checar, ¿no? A ver qué sube al respecto, a ver si es verdad que este conductor de la Fórmula 1 trata de enseñar a otra persona y pues resulta que no, que no tiene absolutamente nada al respecto en sus redes sociales y es, da lástima, da lástima que vaya que si yo sé cocinar tal cosa. Hace muchos años miré un video de una niña que subió un tutorial, muy probablemente esta niña ya actualmente sea una mujer, pero subió un tutorial de cómo abrir unas papas, una envoltura de estas de las que venden frituras en las tiendas, cómo abrirlo, extender la bolsita y ponerle salsa a tus papas, a tus frituras y ponerle otro condimentito, no sé chamoy y comértelo. Era su tutorial de ella y está bien, está bien. O sea, yo he visto tutoriales de personas que te enseñan a planchar ropa, personas que te enseñan a prender una lavadora, a encenderla, a utilizarla, otras personas que te enseñan a utilizar un encendedor de estas flamas. No sé cómo se llamen en otros países, sé que tengo ya seguidores de otros lugares. Y todos estos tutoriales están mucho muy bien. O sea, como alguien que ya está más preparado llega y te dice, es que tú estás dando un tutorial mal. Y ahí me veo diciéndole a la niña, estás mal tratando de enseñarle a alguien cómo abrir una bolsita de papas. Y entonces esto, esto puede causar un daño grande realmente a la persona que está tratando de mostrar su conocimiento. Porque es su propia intuición la que le dice que haga esto, es su propia creatividad, ese es Dios en ella tratando de hablar. ¿Sí? No sé si me doy a entender, espero que sí sea comprensible lo que estoy tratando de decir. También otro ejemplo claro es este, en videos anteriores subí un, por ahí lo vas a encontrar si le das hacia atrás. Hace ya un poco más de un año realicé un cuadro acerca de los chakras. Es este, la persona de un cuerpo humano en posición de loto, meditando con los chakras en el cuerpo. Este es el dibujo que realicé hace tiempo. Bueno, pues en donde tengo yo mis terapias, donde yo doy mis consultas, allí tengo el cuadro. Y recientemente a una persona le gustó muchísimo y quiere que le haga algo igual. De hecho, se lo estoy realizando. Y vaya que yo no sé pintar. Yo me considero más experta en lo que viene siendo el dibujo a lápiz. Allí sí, sí tengo un poquito más de conocimiento acerca de lo que es el bronceado. La difuminación. Pero es completamente a lápiz y es un material diferente, vaya. Yo con pinceles y todo esto, yo no sé utilizar pinceles. Pero mi esfuerzo hago. Y si esta persona quiere que yo le venda un cuadro, y muy probablemente yo, orgullosa de mi esfuerzo, de mi trabajo, yo voy a subir un video en alguna red social. Y me suena irónico pensar que vaya a llegar alguien de la talla de, no sé, Picasso o algún pintor famoso a venirme a dar clases a mí de dibujo y decirme, oye, te lo estás haciendo mal, no utilizaste los pinceles correctos o los colores, o no sé, algo así similar, tratándome de humillar y de ofender mi trabajo. Entonces, si tú quieres vender, si tú quieres subir acerca de este tipo de material, pues también hazlo, también realízalo. Lo digo para que no nos enfoquemos tanto en lo que otras personas piensan de nosotros. Allá afuera existen muchas personas tratando de humillar tu trabajo. No lo permitas, no dejes que alguien más trate de sentirse superior a ti. Cada quien estamos dando nuestro granito de arena. El tema que se trataba realmente era mucho muy espiritual. Esta persona, su tema era diferente, lo capté. Me di cuenta que era un tema no relacionado a lo que yo estaba tratando de expresar. Yo me guío muchísimo por lo que vienen siendo las energías planetarias. He convivido mucho con chamanes, he convivido mucho con tribus, con personas que saben que la madre tierra está viva, que la tierra es una conciencia, tiene su propia conciencia, que cada planeta tiene una conciencia, que el universo en sí es una conciencia. Entonces, yo ponerme a discutir con una persona que ve la materia de una manera diferente a mi concepto de vida. Es decir, si yo platico con mi perrito, con mi mascota, yo le hablo como si fuera un ser humano porque sé que tiene su propia conciencia y que de alguna manera él y yo nos entendemos, ponerme a discutir con una persona que ni siquiera mascotas tiene, que no le habla, que es más, maltrata a los animales, es ilógico. O sea, cada quien tiene su propia manera de ver la vida, su propia manera de captar las cosas. Y yo no puedo hacer que otra persona entienda los términos que yo utilizo y tampoco esa persona me puede obligar a mí. O sea, he dicho en otros videos que esta es mi verdad actual. Esto es lo que creo actualmente. No sé, el día de mañana, si quizás cambie de parecer, me siento cómoda ahorita sabiéndome y sintiéndome tal cual soy y ayudando al prójimo. Ojalá que más adelante yo vaya ascendiendo cada vez más y es mi propósito de vida y saber tener mejor cosa. En uno de los canales que también sigo, y les digo, cada quien tiene su manera de expresar. Todos somos aunados para los temas espirituales. Cada quien lo expresa de una manera diferente. Ya les mencionaba que Manuel Elohim en Portales Canalizados, él tiene una manera mucho, muy serena de decir las cosas. Yo lo he intentado. También me gusta ser seria. También me gusta corregir mi explosión de palabras que de repente me nacen. Tratar de seleccionar un poquito más mis cosas a mencionar. Pero cada quien somos diferentes y lo tenemos que respetar. No podemos ser la copia de alguien más. No podemos tratar de imitar a alguien más. Necesitamos ser espontáneos y necesitamos ser nosotros mismos porque somos seres individuales. Por allí está también Alain. Está Iván Donaldson. Cada quien tiene su manera de expresar y de dar su propio mensaje. Y como dice Iván, es mi verdad actual. No quiere decir que la persona de hace 10 años pude haber comentado alguna tontería hace 10 años. No quiere decir que esa sea yo actualmente. Y también el día de mañana puede cambiar mi perspectiva. Bueno, por ahí voy a citar un poquito a... Este... Se llama Iván Don... No, se llama, perdón... Se me fue... Se me fue por ahí. A lo mejor le pongo... Espero que ahorita me recuerde el nombre de... Ismael. Ismael, sí, sí. Ya, gracias. Ismael, este... Ismavisión se llama. Tiene dos canales. Y en él escuché, de hecho, hace unos momentos, estaba escuchando uno de sus videos. Y comenta. El prójimo no es un competidor. Sino la existencia complementaria que me enriquece. Estoy citando a Ismael en uno de sus videos. Que comenta. Lo repito. Es muy importante darse cuenta de esto, ¿eh? Porque a pesar que somos seres individuales, sí, mi crecimiento es individual. Yo no puedo esforzarme por el crecimiento del prójimo a pesar de que doy clases de meditación, este... Ayudo a personas con su crecimiento espiritual, pero yo te puedo ayudar con este conocimiento hacia ti. Ya tu crecimiento es tuyo. Tú... Tú... Tú eres el que te vas a esforzar. Se lo decía por ahí a una chica a la que le estaba dándome este clases de meditación. Digo, si tú no lo haces, si tú no te esfuerzas individualmente, yo no puedo hacer nada. Yo te paso el conocimiento que sea hasta hoy. No quiere decir que sea la verdad absoluta tampoco, pero si tú vibras en este conocimiento y lo quieres aplicar, aplícalo y aplícalo diariamente. Es como una mascarilla, es como un facial que tú utilizas. Si tú te compras una crema para corregir las líneas de expresión en tu cara y lo utilizas una vez al año, esto no te va a servir. Esto lo tienes que utilizar diariamente, tres veces al día, en la noche cuando te vayas a dormir. Al siguiente día haces tu rostro, te vuelves a aplicar la crema facial, y quizás en el transcurso del día igualmente lavas tu rostro y te lo vuelves a aplicar. Sin la constancia y la perseverancia no va a haber una solución, un fruto a conseguir. Entonces esto tiene que ser propio. El crecimiento individual debe de ser constante. Pero más sin embargo, también somos un colectivo, un colectivo que estamos conectados. Y yo sin ti no soy nada. Y comenta entonces Ismael, dice, el prójimo no es un competidor, sino la existencia complementaria que me enriquece. Esto es muy sabio. Realmente, ahora que estaba yo en lo de las competencias, en las competencias de físico-culturismo y fitness, yo no veía a mis chicas, a mis compañeras, yo no las veía como un rival. Y por eso fue que me alejé mucho de este ámbito, porque como que ya no vibraba, no me sentía yo en ese aspecto. Desafortunadamente, y no quiero hablar mal del sistema, ni tampoco quiero hablar mal de la asociación, para nada, al contrario, mis bendiciones, pero muchos son muy superficiales y creen que todo es competencia. Entre los mismos entrenadores, en lugar de echarse la mano uno a otro, están tratando de humillar y de opacar. Cuando yo comencé en mi proyecto de gimnasio, cuando yo comencé en todo este ámbito, realmente yo no sabía nada al respecto. Cuando yo llegué a un gimnasio por primera vez, no sabía nada. Toda mi vida me he dedicado a hacer ejercicio, entrenamiento, sí. Pero a mí me enseñaron a ir a clases de taekwondo y también a clases de gimnasia artística. Ustedes saben que tengo videos al respecto. Bien, yo como gimnasta o en la disciplina de taekwondo, son disciplinas completamente diferentes. Para hacer un calentamiento previo a tu entrenamiento, no son iguales en ninguna de las dos disciplinas. En ballet se utiliza un tipo de calentamiento y estiramiento del tendón y para el taekwondo es otro tipo de ejercicios que se utilizan para estirar y para calentar tus articulaciones. Entonces, lo que viene siendo el gimnasio, la halterofilia, es otra cosa mucho muy diferente. El calentamiento es completamente distinto. También para el taekwondo, el grito, el utilizar tu fuerza vital, es mucho muy indispensable. La simetría, la fuerza, el hacer el foie, esto te da poder. Es una de las... Aparte de que también lo que vienen siendo los mentores de taekwondo te enseñan a que es una disciplina en la cual no la debes utilizar para pelear ni como enfrentamiento. Es una disciplina de autoconocimiento también y que no la debes utilizar para pleito, ¿verdad? Pero lo que viene siendo la gimnasia artística es totalmente diferente. La gimnasia artística es más estética, más de belleza, más de mostrar lo que vienen siendo la belleza y las formas que tú puedes realizar con un cuerpo, ¿no? No vas a utilizar lo que viene siendo el leotardo para el taekwondo ni tampoco vas a utilizar lo que viene siendo el traje, el peto del taekwondo para la gimnasia artística. Espero darme a entender a lo que quiero decir. A lo que voy es de que cuando yo comencé como en el gimnasio y me quise instruir como entrenadora de físico-culturismo, de entrenamiento físico, o inmediatamente hubieron personas que me quisieron opacar, que me quisieron tirar, que yo que sabía que no iba a llegar lejos, que mi manera de calentar el cuerpo no era el correcto. Y es verdad, es verdad, no era el correcto, porque yo ya mencioné que yo calentaba mis articulaciones pues como se usa en la gimnasia, como se usa en el taekwondo. Entonces por ahí varios me vieron hacer mis calentamientos y se burlaron de mí y dijeron que yo era una persona sin conocimiento. Ahora que estoy certificada, que sé lo que es la hipertrofia, cómo realmente hacer que un músculo crezca, cómo catalizar. O sea, tantas cosas, tantas palabras que pudiera utilizar o que pudiera yo decirte que son lo que viene a hacer en un entrenamiento no tienen nada que ver. No tiene nada que ver la alimentación de uno con otro. Entonces cada persona, cada disciplina es diferente. Y tratar de humillar a un compañero porque tiene sus propios métodos no es la manera correcta de ayudar. Yo lo veo de esta manera. Yo cuando veo a alguien más, una chica que está tratando de, así vaya a competir en la misma disciplina que yo, trato de ayudarle. Recuerdo que hubo quien me ayudó, hice varias amigas también en esta disciplina cuando estaba en las competencias, hice varias amigas, pero también se crea uno de mucha rivalidad. Es un mundo de mucha competencia. Hasta la fecha hay entrenadores que me tienen mucho coraje. Yo les agradezco porque esto significa que saben de alguna manera que, o sea, me consideran superior. Yo no me considero superior, quiero aclarar esto. Me considero igual a todos. Pero cómo puede ser posible que alguien se sienta tan inferior así, que tenga que hablar mal de otra persona para hacerse sentir sabio, ¿no? Esto no está bien. Yo te recomiendo que no lo hagas, que tú tomes tu propio conocimiento. Si hay alguien más dispuesto a ayudarte, acepta la ayuda, sí, pero tú no juzgues. Si existe alguien inferior a ti, por favor no juzgues. Te voy a pedir que no lo hagas. Si me quieres tomar de ejemplo los errores que yo he cometido, no sé. Hace unos días, quizás ya pasó como un mes, miré en una red social una chica que también trata de hablar de espiritualidad. Lo está haciendo, lo está logrando. Bendiciones. No recuerdo su nombre, pero espero que lo logre, que siga así, que triunfe. Pero en uno de sus comentarios, la chica se muestra enojada y muestra desinterés y se muestra agobiada. Porque algunas veces lidiar, lidiar con personas que están metidas mucho en lo que viene siendo la tercera dimensión, lo material, también a uno como mentor le cuesta trabajo. Personas que no dejan su negatividad, que por más que les dice uno, oye, levántate, agradece, sonríe. Créeme que estos pequeños detalles van a hacer mucha diferencia, muchísima. Si tú en las mañanas bendices tu día, agradeces, te sientes complacido, afortunado de lo que eres, te dejas de quejarte de tu trabajo. Sé que nuestro trabajo muchas veces es agotador o nos toca lidiar con personas, compañeros, tóxicos, jefes que no son lo mejor. Pero si tú te enfocas y le das poder a eso negativo, créeme que más grande lo vas a hacer. En lugar de ello, agradece, estoy tomando de ejemplo un trabajo, agradece que tienes trabajo, porque hay muchas personas allá afuera que quisieran tener trabajo, que quisieran tener ingresos para mantener a su familia, que están llenísimos de deudas y no saben cómo hacer, que quisieran, aunque sea tener un compañero tóxico, dicen, no le hace que me toque el peor jefe del mundo, pero por favor, que te hubiera yo un trabajo. Entonces, cuando te das cuenta de lo afortunado que eres, pese a que tienes los peores compañeros del mundo, el peor jefe, el peor horario laboral, pero tienes ingresos, o sea, da gracias que tienes trabajo, da gracias que tienes ingresos. Este es el consejo que uno como terapeuta, como formador, que quieras seguir el consejo o no. Ya no me voy a enojar si tú lo haces o no lo haces, el de tomar este consejo. Entonces, esta chica ya se muestra enojada y los manda a todos por allá, a la vuelta de no sé de dónde, y les dice, vaya que si no quieren entender, pues ahora sí, que no sé qué, y empieza ahí a enojarse. Estuve muy tentada, muy tentada, a decirle, a comentar por ahí, pero amiga, compañera amiga, no te enojes, el enojo no te lleva a ningún lado bueno, vibra alto, no sé, algún comentario por ahí, pero me limité, porque todos estamos en el crecimiento espiritual. Yo también ya estuve en ese momento, también ya me enojé, ya mandé por allá por un tubo a algunas personas que no quisieron entender, pero me di cuenta que no le puedes abrir los ojos a nadie si no es su tiempo para despertar. Cada quien va a despertar en su propio momento, cada quien va a darse cuenta de lo que es, y igual sirve que nos enojemos, que nos demos cuenta, que cometamos nuestros propios errores, vaya. Y también demostrar tu carácter, también es bueno, suéltalo, si así es necesario. Es como que yo me enojase con personas que publican memes, o así, o sea, si yo no quiero ver ese contenido, pues simplemente no lo veo. Yo no me voy a ofender por personas que tienen su propio concepto de vida, que quieren utilizar lenguaje inclusivo, o que quieren creerse ser un animal. Ahorita que está muy de moda esto, Lo del género, género no sé qué, este, que alguien que se quiere creer un gato, un caballo. Yo para mí, mis respetos. Lo que yo considero el tema espiritual, Dios lo es todo, Dios se encuentra en todas partes, en métodos que utilizan, métodos zen budistas, métodos de personas mucho, muy elevadas que hacen sus meditaciones y logran ser el aire, logran ser agua, logran convertirse en un animal. Por ejemplo, ahí tienen a Siddhartha Gaita, perdón, me trabé, este, logran ser otra cosa, es porque Dios lo es todo. Este, no somos algo material. Ahorita sí, estoy encarnada en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, pero mi espíritu es una esencia, todo es vibración, todo es frecuencia, todo es luz, todo es energía. Al mismo tiempo que esta energía tiene vibraciones y frecuencias que nos convierten en lo que somos actualmente y la luz, vaya que son temas más, más este, más complejos, más muchísimo largos a utilizar, pero no quiere decir que estemos equivocados. Entonces, si alguien se siente conectado con un animal mientras no le afecte a su alrededor, para mí está bien y qué bueno que si en eso están vibrando, quizás es una conciencia más elevada, no podemos, no podemos saber, ¿verdad? Pero enojarnos no tiene nada, 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 este, de benéfico para nuestro ser, para nuestra salud emocional, para nuestra salud mental, no nos enojemos y no le des poder si alguien quiere, este, dañarte o quiere hacerte sentir mal, tú sigues siendo, si tú haces un dibujo y alguien se quiere sentir superior a ti y quiere hacerte decir que ese dibujo no está bonito, no le hagas caso, tú sigue dibujando. Ya tengo, tengo por ahí otra historia de una tía mía a la cual quiero muchísimo, ella, de ella aprendí de hecho, aprendí a hacer dibujos a lápiz, ella hacía dibujos muy bonitos y por una crítica de una persona que le dijo, a ella me parece que le gustaba hacer cuerpos desnudos, es muy artístico y por la crítica de una persona que le dijo que eso no estaba bien, ella dejó su talento a un lado y lo dejó de hacer. Entonces, no nos dejemos limitar por personas que nos quieran hacer sentir menores, si tienen conocimiento y nos lo quieren aportar, bien recibido sea, a mí me encantaría poder ver al maestro Neville Goddard, a Abdulak, que fue su mentor de él, Nikola Tesla, para mí sería este, verlos y poder aprender de ellos, pero aún así, si me dijesen eres un tonto, bueno, pues es que está de ti si te ofendes o no, ¿no? No le des, este, no le des energía, lo repito, por favor, no le des energía a otras personas que, pues que tratan de dañar tu autoestima, porque sí te pueden afectar bastante. En lo personal he tomado cursos, este, con viajes al origen del universo con Matías de Estefano, son conocimientos que a lo mejor no cuadran con la conciencia de muchas personas, pero ya hay, este, seres que hablan, por ejemplo, mucho, mucho de los, de los acturianos, de los pleiadianos, de la Atlántida, y este, y yo quererle enseñar o decir esto, si yo en algún momento en alguna red social tomo algún tema acerca de los pleiadianos y alguien viene y me ofende, no me, no me tengo por qué ofender, ni la otra persona tiene por qué meterse en lo que yo publico, porque son mis publicaciones. Ahora, espero que hasta aquí quede claro, fue, fue de hecho uno de los temas por los cuales llegué a portales canalizados, que nuevamente mando un saludo a Manuel Elohim, amigo, te sigo muchísimo y te mando mucha bendición, en portales canalizados, yo llegué ahí, a ese canal porque se hablaba acerca del tema de los pleiadianos, recién yo iniciaba, pero es un concepto, es una mentalidad propia, a nadie voy a forzar a aprender al respecto, si en un video super, este, posterior, publico algo acerca de los pleiadianos, vaya, pues es, es el poco conocimiento que tengo y si te sirve bien y si no cuadras con la energía, con la vibración de la información dada en ese momento, pues simplemente pasa de largo, no ves el video, igual no le des like, este, esto, esto que comento en algún momento le va a servir a alguna persona, no estoy esperando que en cuanto publique yo el video se llene de likes, que me gustaría, claro que ese es el propósito, que le llegue a muchas personas, que muchos se empapen del poquito conocimiento que uno pueda brindar, pero si no les, si no les sirve ahorita, pues ahí van a estar los videos, ahí van a continuar y quizás a alguien que inicie su proceso de crecimiento espiritual, en algún momento le va a servir, ese es la, el propósito final no de todo esto, porque actualmente no estoy ganando nada, que alguien que diga estás monetizando, pues espero, YouTube escúchame, por favor, ya mándame un centavito que me caería muy bien, pero actualmente lo estoy haciendo de corazón para todos ustedes y bien, no hay que molestarnos si alguien no vibra con nuestro, con nuestro pensar, este, de nuestras, nuestros, nuestro conocimiento actual, no somos iguales todos, a pesar de que somos una conciencia colectiva, cada quien está en un proceso diferente y este, algunas personas saben más que otras y es normal, es natural, pero nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro propio crecimiento individual, ¿sí? Nuestro, nuestra propia ascensión, ya sea sea álmica, física, lo que sea, y no nos tenemos que molestar por alguien que quiere hacer las cosas a su manera. Como entrenadora, yo pudiera decir, este es un bonito cuerpo, si yo fuese una juez, yo pudiera decir, no, pues que el glúteo duro, levantado, no sé, la cinturita, los, el músculo bien marcado, definido, etcétera, 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 sin grasa, ese es un concepto de ver la vida, de ver este, el cuerpo, el físico, pero eso no quiere decir que un cuerpo robusto, que está llenito, este, que tiene sus curvitas, que tiene más, este, grasita en las piernas, no sea el adecuado, no sea el correcto, o este feo, no, cada uno es bonito, bajo su propio, ser individual, que es, este, a mí me encantan mucho, los cuerpos gorditos, eso no quiere decir, que sea un cuerpo feo, o que sea un cuerpo, este, es que, que no, ya lo he dicho en otros videos, no entiendo como, se ponen a decir, esto es feo, esto es bonito, no existe, no existe lo, ¿quién puso un parámetro, de belleza? o sea, desde lo que viene siendo una tarántula, hasta una flor, ¿cuál es más hermosa? cualquiera diría, no, pues es que es la flor, no, tú observa la belleza, de ambas cosas, esa es la verdadera espiritualidad, el darte cuenta, que todo es hermoso, que todo es bello, que incluso, las dificultades, son hermosas, y son buenas, porque cuando llueve, los árboles se nutren, y más adelante, llega el florecer, de cada una de estas cosas, entonces, si estas etapas de tormenta, como la pérdida de un trabajo, como la pérdida de una, de una persona, este, un matrimonio, no sé, alguna cosita fallida, y que tú lo sientas, como la peor desgracia del mundo, no la sientas, como una desgracia, o sea, tú tienes que mantenerte, imparcial, tiene que ser algo, todo lineal, todo en equilibrio, ni una cosa, es demasiado buena, o sea, el tener, el mejor trabajo del mundo, o tener mucho dinero, o tener la mejor pareja, ni una cosa, es demasiado buena, ni una cosa, es demasiado mala, o sea, todo es neutral, todo es bueno, para todo, entonces esto ya viene, pues siendo la perspectiva de vida, para esto se tiene que, que crecer mucho en conciencia, que aprender a dominar tus emociones, tus pensamientos, aprender a crecer, este, individualmente, para que no te afecten, no te afecten todos estos detalles, estas altas, estas bajas, esta perspectiva de vida, que porque el negro es negro, que porque el blanco es blanco, no, o sea, todo es hermoso, todo es, es genial, o sea, quisiera poder mostrarles, a todos ustedes, esta maravilla, de poder ver la vida, de poder enfocar, y poder darte cuenta, de que el conocimiento, de otras personas, me llena, de que yo puedo llenar, otras personas, o sea, es maravilloso, ¿no? y este, y vaya que lo hubo también, el tema, de que, de que cada quien tiene su propia ideología, vaya, que es, es extenso, es extenso, el otro día le comentaba por ahí a, a mi hermana, este, el hecho de que, de que cada quien tiene su, su perspectiva, de, o sea, el pensar que algo es malo, o el pensar que algo es bueno, es este, por el, o por ejemplo, el hecho de que, de ver a dos personas, del mismo sexo, de la mano, este, dándose afecto, dándose cariño, este, no tiene por qué ser malo tampoco, me preguntan a mi, como persona espiritual, ¿tú qué opinas al respecto? digo yo, pues es que yo no tengo nada que opinar, son, yo veo a dos almas, amándose, ¿no? este, quería utilizar una palabra, pero se me fue, este, yo lo que veo, es a dos personas, amándose, dándose amor mutuo, a dos almas, perdón, yo no veo cuerpos, si alguien más dice, vaya que, que es muy, no sé, asqueroso, yo qué sé, vaya pues, es que es tu propia perspectiva, no, no, yo no, yo no veo por qué meternos, con la vida del prójimo, déjenlo ser, dejen proclamar el amor, porque es lo que se están dando, yo he conocido a muchas personas, que son del mismo sexo, que se cuidan, se protegen, se ayudan mutuamente, crecen, viven juntos, años, conocen lo que es el verdadero amor, es que, eh, es lo que deberíamos, de divulgar, el verdadero amor, la esencia del amor, el amor incondicional, por qué ver, este, por qué etiquetar, no, ah, prejuicios, ya, ya, qué bien se me vino a la mente, esos son nuestros propios prejuicios, los que, los que hacen, que veamos las cosas, de manera negativa, o positiva, en lo personal, no juzgo a nadie, si la otra persona, quiere vivir en un lugar frío, y yo amo el calor, ok, si la otra persona, este, no sé, es una chica, también, hay que ver lo que está bien, este, no, no vamos a dañar, mientras no dañemos al prójimo, también eso, no, pero, si es una persona, que ya tiene conciencia, una persona, una mujer de 30 años, y un hombre de 50 años, y ambos se aman, o sea, es que son tus propios prejuicios, si la otra, una chica, quiere mostrarse en traje de baño, y tú, que porque eres muy, muy religioso, no, no te parece, es que esos son tus prejuicios, no debemos de juzgar, si la otra persona, quiere, este, subir puros memes, comedia, eh, está bien, está bien, todo está bien, cada quien está vibrando, de una manera adecuada, todo es perfecto, en el universo, todo, absolutamente todo, entonces, si, no nos metamos, en la vida de los demás, no lo digo, porque a mí me haya afectado, o queriéndole, llamar la atención, a quien lo hizo, hacia mí, no, te estoy dando un consejo, un consejo, que tú puedes utilizar, en un futuro, no nos metamos, en la vida de los demás, si vemos que la otra persona, está tratando de hacer lo suyo, está tratando de ser feliz, está tratando de mostrar, su pensar, dejémoslo ser, no nos metamos, no tengamos prejuicios, no tengamos, este, esta rivalidad, si, seamos en armonía, y seamos en amor, porque, es lo que te va a ayudar, a crecer, como ser individual, y, y como ser colectivo, porque entre más personas, amemos, y mientras más personas, demos este tipo, de mensajes, más, el colectivo, nos vamos a unir, todos, no, espero, haber sido clara, yo sé que ya me extendí, que este video, está muy largo, pero, pero hay muchas personas, que me han llegado, a mencionar, este, al respecto, no, lo mucho que les llegan a afectar, lo que vienen siendo, todas estas redes sociales, y todos los que, los que tiran, los que tiran, no, no recuerdo, cómo se dice la palabra, pero que te están tratando, de dañar, y de humillar, no, y que si usas, en la plataforma, una, o el, por ejemplo, el tiktok, ahorita está tan de moda, o que utilizas otra plataforma, o que si te metes en, en una para conseguir parejas, vaya que es su propio gusto, déjenlo ser, no nos metamos, si le quiere poner filtros, a sus fotos, y quitarse alguna imperfección, dejémoslo ser, no nos, no nos involucremos, con algo que no nos corresponde, si tú no quieres hacer un tiktok, no lo hagas, pero no critiques, y no juzgues, a quien lo está realizando, ¿sí? y si tú quieres, si tú no quieres ponerle un filtro, a tu foto, a tu fotografía, quieres mostrarte tal cual eres, celo, no importa, este, déjate llevar por, por lo que es, no juzguemos a las otras personas, es el tema, del, del video del día de hoy, no juzgar, este, amar, amar incondicionalmente, y bueno, pues ahora sí me despido, hay cositas que realizar, en nuestra vida, personal, este, les amo muchísimo, les bendigo, de veras, de corazón, y, y quiero mandar un saludo, también rápido, a una de mis alumnas, este, ella ha venido a meditar conmigo, y también es paciente, le, le he brindado algunas de las terapias, que ofrezco, este, ella se llama, Mare Misael, esta chica, bueno, pues que me ha, me, está creando un monstruo, ella, ella me, me ha dicho, que si, que podría hacer, este, el podcast, no conocía la plataforma, yo creía que era hacer algo similar, a lo que estoy haciendo ahora, pero por ahí ya, este, instalé, y parece que voy a abrir una nueva red social, en donde voy a hacer estos, podcast, espero mencionarlos bien, soy, no soy, muy experta en el inglés, este, pero son pequeños fragmentos de audio, y por ahí los voy a empezar a subir ya, este, ah, me voy a lanzar, este, en Spotify, ya después por acá les mencionaré, les pasaré el link, porque si alguien les, les sirve, me mencionaba ella, que le gustaría escucharme más, en este, en su trabajo, pues está con los audífonos, puede hacerlo, y se le presta, pero que se le hace más, más fácil escucharlo en audio, que en video, y bueno, estoy para ayudarles a todos ustedes, estaré subiendo información diaria, espero sea así, porque luego uno dice una cosa, y después pasa otra, pero, me voy a capacitar un poquito, lo que viene siendo en esta plataforma, y estaré subiendo audios, para, en un futuro a todos ustedes, les sirva, pues para motivarse, no, diariamente a levantarse, con una hermosa sonrisa, a dar gracias, a bendecir, a dar gracias, por lo que tenemos actualmente, nuestros alimentos, y cómo lidiar, con el montón de cosas, que nos suceden a diario, y bueno, ahora sí, me despido, porque, quiero que me van al final, las personas que lo hacen, agradecida, de verdad, estoy con todas ustedes, si me le das like, este, es motivador para mí, si me le comentas, si te agradó el video, si quieres hacer algún comentario, no importa, que le tires, este, aquí a una servidora, que le tires, este, como se dice, cuando quieres dañar, no, la autoestima de alguien más, que me le quieras comentar, acá abajo, dale, está bien, es un, es algo público, este, de algo, de algo servirá, y no me va a ofender, y si me quieres mandar bendiciones, también, muchísimas gracias, de corazón, a otro chico, que por ahí comentó, que, que siguiera siguiendo videos, nada más, que me parece, que estaba en portugués, automáticamente, YouTube tiene una, este, borra los comentarios, que, que parecen ser ofensivos, los borran automático, cuando no utilizas, un vocabulario adecuado, algo así dice por ahí, la regla, entonces, este, el comentario no salió público, yo lo pude leer, pero, el nombre del chico, está en portugués, y también, todo lo que decía por ahí, estaba en portugués, pero hasta donde pude, descifrarlo, y, y vaya, que utilicé también, el, 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 este, el autotraductor, y decía que, pues, que era motivante, lo que estaba diciendo, y que me, me echaba porras, que continuara así, y que, y que le mandara saludos, muchísimas bendiciones, y muchísimas gracias, por seguirme, este, en todas partes, de los lugares, donde me escuchan, sé que tengo más seguidores, en otros lados, que ni en mi propio, en mi propio lugar, en mi propia, en el lugar donde radico actualmente, y, y es natural, es natural, este, que, que estas envidias se den, pero no hay que tomarles importancia, ¿no? retomo, recalco, y, y que te sirva a ti, en un futuro, bien, pues, ahora sí, este, nuevamente, bendiciones, y namasté, les quiero bastante, hasta luego. y, y,